1, 2, 3 Hace 80 años, poco más, España se vio envuelta en una guerra civil. ¿Sabes lo que es una guerra civil? Imaginate argentinos contra argentinos. Pero peleando con armas, con ejércitos, con batallones, con uniformes, con banderas distintas. Murieron más de un millón de españoles en esa guerra. Ocurrida, como te dije, hace 80 años, cuando por ahí tu bisabuelo, si vive, era chiquito. Murieron grandes escritores en esa guerra. Federico García Lorca murió fusilado. Un gran poeta que se llamaba Miguel Hernández murió en la cárcel, torturado. Y no dejó de escribir, escribió sus mejores obras allí en la cárcel, antes de morir. Sus mejores poemas que le puso música a Joan Manuel Serrat. España tiene todavía una herida abierta con la guerra civil, pero la superó. De alguna manera se pusieron de acuerdo y ambos bandos, de alguna manera, se perdonaron. El español Manuel Rivas escribió este libro, El lápiz del carpintero, ambientado en las cárceles de la guerra civil española. Las cárceles donde, por ejemplo, iban a parar los del bando opositor, al que luego ganó, que era el bando republicano. Un bando de gente de izquierda, contra un ejército fascista, que era el bando monárquico, el bando falangista se llamaba. En esas sordias, oscuras, terribles cárceles, allí ocurrieron muchas cosas desgraciadas. El lápiz de carpintero de Manuel Rivas habla de eso y habla de la sobrevivencia, cómo sobrevivir en esas cárceles. Se llama lápiz de carpintero, vos viste cómo es un lápiz de carpintero alguna vez. Es un lápiz chato, es muy difícil escribir con ese lápiz. Es chatito, la mina es toda chata, si intentás escribir va a salir feo, si intentás dibujar, peor. Bueno, es la historia de un hombre que dibuja, dibuja en esas cárceles con un lápiz de carpintero. Y logra que el arte, el arte pueda sobreponerse a la guerra. ¿Por qué es así? Porque la cultura y el arte le ganan siempre a la muerte.